¿Qué opina de las actuaciones de Jornal Gutiérrez, de Di María y la cantidad de pases imprecisos que hubo? Sí, creo que Jornal Gutiérrez, primero que no es lateral, esa posición uno la conoce porque hubo muchos años ahí y es difícil cuando vos no tenés un volante adelante, al no tener un volante adelante él sufrió por ese sector, porque ni Berón ni Macherano se tiraban por ese lado y aparte que bueno, que es más volante que lateral y seguramente en el uno a uno, en el mano a mano con algún jugador va a perder seguro. Con respecto a las imprecisiones, sí hubo algunas imprecisiones en Argentina, eso se notó más que nada de Berón, que es un jugador que es preciso, así que, y la otra no sé qué me dé. Sobre Di María, creo que Di María, sí, no participó del juego, Argentina recostó mucho el partido sobre la derecha y no tuvo juego, pero bueno, también es el primer partido del Mundial, para él es un chico joven con grandes condiciones que tampoco se le puede ver, creo que el segundo tiempo ya intentó más, se vio con más participación, pero bueno, también hay un tiempo de espera lógico para un jugador que era el primer partido del Mundial.